En el periodismo de investigación, Cristian Zurita, pues entonces a la cara y también al rostro de lo que va a ser construido y sobre todo las propuestas que como ha dicho va a emular. Ahora, ¿qué ha dejado estas elecciones generales? Me refiero al debate de ayer entre todos los candidatos, pues hay que escucharlo. Así es como le han cortado el derecho a los ecuatorianos, que lo vamos a devolver con fe y con esperanza. Aquí hay que fortalecer a la fuerza pública, a las fuerzas armadas, sistemas de inteligencia y que vuelva la coordinación internacional. La CombiFront, que las gabinetes binacionales, ya he hablado con los embajadores de la Unión Europea, con el presidente de Colombia y vamos a rescatar la seguridad para ustedes, familias ecuatorianas. Si le damos el apoyo desde el gobierno, vamos a ser más competitivos para las exportaciones desde el sector rural. Gracias, candidato Bolívar Armijos. Por favor, elija otro nombre para que le haga la contra-replica al candidato que usted le elija. Ahí está. El nombre es Yantopic. Candidato Yantopic, usted tiene 15 segundos para replicar la respuesta del candidato Bolívar Armijos. Adelante. Listo, a ver, subamos el nivel del debate. Números Bolívar. ¿Cómo va a tecnificar el agro? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto va a ser el tiempo de implementación? Y exactamente en qué cultivos, ¿cuánto va a subir la productividad por hectárea? Números Bolívar. No populismo barato. Adelante, candidato Bolívar Armijos. Su respuesta en 45 segundos. Vamos a invertir mil millones de dólares para el sector rural a través de Ban Ecuador y la Corporación Financiera Nacional. El agro genera miles de fuentes de trabajo. Ya está demostrado que las exportaciones de banano, de café, de palma africana, generan miles de fuentes de trabajo para generar recursos, para generar riqueza en el país. Es por ello que mi gobierno va a atender al sector rural, al sector productivo, a la ganadería. Vamos a ser un país competitivo porque mi gobierno va a atender al sector rural. Hay créditos hasta 5 mil dólares y fundamentalmente estarán destinados a las mujeres cabezas de hogar. Primero, por justicia social con las mujeres, porque ellas se merecen. Y segundo, porque ellas son las mejores administradoras de la cosa pública y también de la economía. Esas experiencias lo hemos recogido en el Carchi. Y eso lo que se da en el Carchi va a ser a lo largo y ancho del país. Las mejores gobernantes en el mundo, las mejores que administran la economía, son las mujeres y nuestro homenaje a las mujeres. Exactamente la tasa es 27%. Y nuestro plan de gobierno lo va a reducir a 13. Y yo no veo con medidas demagógicas populistas. El plan es exacto. Invirtiendo un dólar, 33 centavos por niño cada día, para los 4.3, podemos drásticamente reducir en 12 meses la tasa de nutrición infantil a la mitad. Pero ecuatorianos, nada de esto va a ser posible sin seguridad. Así que primero, lo primero. Queremos mejorar las rutas de abastecimiento para llegar al oriente, donde la tasa de nutrición infantil es la más tenaz, la más nefasta. Tenemos que retomar control de todas las rutas del país. Vamos a potenciar la policía y las Fuerzas Armadas para que todo ese alimento llegue a cada uno de los 4.3 millones de niños y adolescentes. Y para el análisis del debate presidencial, me estoy comunicando en estos momentos con Juan Carlos Calderón, periodista y director de la revista Plan 5 desde Ecuador, precisamente. Muchas gracias, Juan Carlos. Hola, un cordial saludo. Es Plan B. Plan B. Con V. Correcto, Plan B. Juan Carlos, ¿cuál es la sensación o qué es lo que te ha dejado este debate? Porque parecía en algunos momentos un poco tenso y también confrontativo, pero no había también propuestas claras, ¿no? Como dijo también Jan Topic, le respondió, bueno, no populismo, sino cifras claras. ¿Pero qué te dejó a ti? Yo creo que una sensación de vacío, porque lo que ahí tuvimos fue una forma, un modelo de debate que perjudicó a todos los participantes. Me parece que unos destacaron más o menos en su área. Por ejemplo, Topic hace gala de saber mucho de seguridad y, por tanto, ahí estuvo. Por eso siempre todas sus intervenciones conducen a la seguridad. Hablas de educación, hablas de seguridad. De educación infantil, seguridad, etcétera. O Luisa González del Correismo tenía un guión muy claro sobre que antes estábamos con Correa maravillosamente. Esa ha sido su línea y no se ha salido de eso todo el tiempo. Igual, creo que cada uno de ellos llevaba como un guión en ese sentido que las preguntas o los temas los adaptaron a esas propuestas. Ahora, como te decía, la metodología del debate ayudó muy poco porque este acto de que el uno le contradice al otro o le hace la pregunta respecto a lo que el otro decía, fue usado por los candidatos en esos 15 segundos que hacía una réplica de proponer sus propias propuestas. Entonces, la réplica decía, ¿qué le parece mi propuesta? Al otro, ¿no? Al rival. Entonces, el otro le decía, sí, no, me parece muy bien o me parece una tontería. Pero ya se quedaba todo en ese jueguito. Y yo creo que ahí, evidentemente, lo que faltó o que hubo la ausencia notable, notoria de Fernando Villavicencio. Totalmente. De un gran político. O sea, Fernando Villavicencio era un orador insigne, un orador muy fuerte, muy justificador. Sólido. Sólido, además, en sus argumentos, en sus propuestas. Y me parece que ahí hubo muchísima falta de ello. Pero, lamentablemente, el Consejo Electoral no permitió la presencia de Cristian Zurita en el debate por cuestiones legales. Es decir, se habían inscrito las candidaturas y se ha demorado demasiado el Consejo Electoral. Y eso quiero decirle a Latinoamérica esto. Creo que el Consejo Electoral está jugando a que la candidatura que reemplaza a Fernando Villavicencio pierda tiempo. O sea, pierde tiempo en el sentido de demorar hasta el máximo su calificación. Y eso está jugando en contra de la democracia y la igualdad de derechos. O sea, te asesinan un candidato, te asesinan un candidato, y encima más, te silencian a quienes lo reemplazan. Me parece vergonzoso. Juan Carlos, el análisis que realmente también hacemos desde aquí es similar, en el sentido de que había una situación extraordinaria, sin antecedentes. Un asesinato a un candidato con una fuerza que veíamos venir. Y las últimas encuestas también lo mostraban. Y de pronto, entendemos la normativa, entendemos también, pero se pueden hacer ajustes por parte del Consejo Nacional Electoral ante también una situación inédita, si podríamos denominarlo de alguna forma. Bueno, lo cierto es que el debate ya pasó, Juan Carlos. El debate ha dejado más preguntas, me parece, que situaciones esperazadoras para todos los ecuatorianos. Y ahora, sin lugar a dudas, el rostro de Fernando Villavicencio va a aparecer en todas las boletas, Juan Carlos. Entonces, la gente, tal vez, que está con ese voto, no, quiero votar por Fernando Villavicencio. Claro, ya no es Fernando Villavicencio, es Cristian Zurita. Cristian Zurita tiene la posibilidad de ser el presidente, el próximo presidente de Ecuador. Bueno, yo creo que nada está dicho ahora. El asesinato de Fernando cambió todas las reglas de juego, partió el tablero, no solo electoral, sino de la democracia ecuatoriana, de nosotros, sus colegas y amigos, periodistas. Partió todo, derrumbó muchas cosas. Y no se sabe quién sería, entre comillas, el beneficiario de estos hechos. Entonces, hay un repunte, evidente, de Jean Topic, que es el que ofrece mano dura. Entonces, la gente dice, mano dura, está bien, lo que ha pasado, se necesita un rambo. Sí, o sea, no importa que no sepa de otras cosas, pero necesitamos un rambo. O, y también sentimos, y en las últimas encuestas muestran una caída un tanto estrepitosa del correísmo, ¿no? Entonces, lo que creemos es que hay un recambio en este proceso y un ascenso de Cristian Zurita en el sentido de que, si bien no es Fernando, representa lo que también Fernando era. Pero, además, hay un voto castigo, hay un voto castigo, hay un voto emocional. Y no sabemos, las personas que tengan la papeleta en ese momento, qué pensarán. Si ven el rostro de Fernando Vicencio y dirán, esto es mi voto rechazo al asesinato, ¿o qué irá a pasar? Entonces, me parece que ahí hay, todavía está muy especulado. Debemos esperar realmente hasta el fin de semana a ver qué va a pasar. Y yo siento que también las encuestas se pueden equivocar estrepitosamente. ¿Cómo se han equivocado en los últimos periodos? O sea, se han usado las encuestas para comunicación política y eso es lo peor que le puede pasar. Pero se han prestado para eso las encuestadoras. Y sí me parece que ahí, hablando en la calle con las personas, hay mucha indignación. Hay mucha indignación, o sea, esta sensación de injusticia y de que mataron a un candidato para que no gane. Esa es la idea. Sí, es un poco, lo mataron. O sea, la única forma de pedir que ganara era matándolo. Y claro, hay esa sensación en la gente, me parece que veamos qué puede pasar el domingo. Puede influir, evidentemente, emocionalmente, psicológicamente también en la votación o en las urnas. Para ti, ¿quién ha sido el gran ganador de este debate? Bueno, me podrás decir que soy un poco sesgado por mi amistad, pero por lo que yo conocía, el gran ganador es el gran ausente. Es decir, Fernando Villavicencio en primer lugar. Pero yo creo que hubo una muy buena performance, tanto de Otto Sonens Holdner como de Jaco Pérez, cada uno en su estilo. Creo que también Jan Topic tuvo una buena presentación. Y Daniel Lobo, que lo estamos viendo en este momento, también tuvo una muy buena presentación. Digamos, cada uno en su momento, igual, Herbas, no debería hablar de un ganador. Me parece que todo el mundo se ha declarado ahora ganador, ¿no es cierto? Hay gente con la que he conversado y me dicen, creo que la mejor presentación tuvo Jan Topic. Otros me dicen, no, Otto. Pero tu punto es el contexto en el que está este debate. O sea, primero yo lamento que salvo Jaco Pérez, que llevó un pendón negro, ninguno se haya públicamente solidarizado ni con Fernando ni con la familia. Eso es lo que quería preguntarte, porque viendo el debate, no ha habido una declaración al unísono o fuerte de lo que ha ocurrido, que ha sido una tragedia. O sea, es decir, simplemente se ha mencionado, pero nada más. Entonces, eso también queda a conocer a todos los ecuatorianos y también a la comunidad internacional. Bueno, pasó y ya está. No, no sé qué sensación te deja a ti. Me deja esta sensación de que hubo una metodología en la cual aparentemente, por ejemplo, el Consejo Electoral o instruyó o dispuso o habría planteado que no se mencione el tema. Porque al inicio del debate sí hubo un minuto de silencio. Se dejó, se dejó el atril vacío. Ejetos simbólicos. La candidatura de Cristian Zurita y Andrea González, que son los que reemplazan a Fernando, habían pedido al tribunal mediante carta formal que se les deje poner un pendón, un ramo de flores, pero ni eso aceptó el Consejo Electoral. Entonces, yo me parece que toda mucha culpa de esto tiene el Consejo Nacional Electoral. O sea, para ellos creo que su objetivo es salir de esta elección, o sea, lo mejor que pueda con cierta dignidad y no importa lo demás. Y me parece que ellos no dimensionan, no dimensionan la actitud, la emoción que significa el asesinato de una persona como Fernando Villavicencio, que mucha gente no lo conocía, lo veía por televisión, pero me han dicho es como que hubieran matado un pariente mío. O sea, esa sensación existe, ese dolor profundo, además de lo que le pasa a nuestro país, reflejado en este crimen atroz. Muchas dudas, muchas sospechas, pero yo creo que el gran perdedor del debate fue el Consejo Nacional Electoral. Por esa misma actitud de absoluta frialdad y de los candidatos que no tuvieron la nobleza, ¿cierto?, la humanidad de referirse al tema a pesar de que o fueron prohibidos, y si a mí de candidato me prohibían hablar sobre Fernando Villavicencio, me hubiese opuesto, me hubiese opuesto por dignidad, porque humanamente es necesario hacerlo, porque el país, el Ecuador, tiene que tener en sus líderes un mínimo de humanidad, un mínimo de humanidad, pero aquí vimos lo contrario, una deshumanización, un todo vale, un que me importa, una indolencia, ¿no es cierto?, frente a lo que estaba pasando y lo que está pasando en nuestro país. Y yo creo que esto también refleja la desconexión que existe entre las candidaturas y el pueblo ecuatoriano. Hay una desconexión, un abismo, un abismo entre la clase política, los actores políticos y los sentimientos del pueblo ecuatoriano. Claro que sí, Juan Carlos. Mi última pregunta es, ahora, hay una comisión de delegación del FBI que ha llegado al Ecuador para tratar de ayudar con las investigaciones. A ver, ¿qué tanto, de acuerdo también a tu trayectoria periodística, tú consideras que se puedan encontrar algunos hallazgos o seguir los rastros para encontrar los responsables de Fernando Villavicencio? ¿O quedará simplemente una muerte inédita, terrible en la historia y quedará tal cual? Bueno, la justicia ecuatoriana se especializa en fabricar impunidades. No es una fábrica de justicia, es una fábrica de impunes. Entonces, llevamos 12 años queriendo saber la verdad sobre el asesinato del general Jorge Gabela, excomandante general de la Fuerza Aérea, nada más ni nada menos. Hay evidencias, un montón de evidencias que se pueden usar, usadas, pero ha habido un proceso de ocultamiento, como desafortunadamente ocurrió en nuestro país, con algunos crímenes que ocurren en América Latina. Una vez conseguido el objetivo de matar, de callar, de silenciar, luego se empieza el proceso de ocultamiento. Y para eso también desafortunadamente se prestan jueces, fiscales, etc. Por las conversaciones que yo he tenido con el alto mando policial, ellos consideran que es un deber moral, supongo, dar respuestas a esto. Porque hay todavía dudas sobre cómo actuó la guardia policial de Fernando Villavicencio. Hay muchas dudas, tienen que ser explicadas, pero ellos están absolutamente convencidos de que su legado no va a ser, lo que no debería ser, haber cargado el peso del asesinato por negligencia de Fernando Villavicencio. Pero bueno, eso estará por verse. Me parece que desafortunadamente mi país tiene una clase política absolutamente, insisto, deshumanizada y desconectada de la realidad y de los impactos que esto pueda tener. Esperemos que el gobierno que venga tenga el valor cívico, el valor humano y el valor moral y legal para buscar la verdad de este asesinato. Y no tenga esa voluntad de ocultamiento que suelen tener. Fíjate, sobre el asesinato de los colegas del comercio, en marzo, abril de 2018 hasta ahora, no se desclasifican los documentos. Y esto son cinco años o más. Entonces, el presidente Lazo ofreció electoralmente, fue su promesa electoral, desclasificar los documentos. Entonces, nunca lo hizo, nunca lo hizo, cogió mil pretextos y no lo hizo. Entonces, hay esta voluntad en general de ocultamiento que no entiendo. O sea, porque les importa, perdón la expresión, un comino del destino democrático del Ecuador. Les importa un comino la democracia del Ecuador y les importa un comino el Ecuador como país, como posibilidad de una sociedad civilizada. Entonces, a mí me parece que yo no confío. Yo tengo una experiencia periodística donde lo que hemos tenido que cubrir, incluso con Fernando Villavicencio, con Cristian Zurita, que hemos sido compañeros, colegas y amigos, más de 30 años, es precisamente que este momento está operando una maquinaria de impunidad. Una maquinaria de impunidad, una fábrica de impunidad. Me quedo con esa frase porque realmente es impactante frontal. También tu declaración en Juan Carlos. Y te agradezco mucho por tu participación. Ha sido Juan Carlos Calderón, periodista y director de la revista Plan B desde Ecuador. Gracias por esa amplitud y también este análisis de este debate. Vamos a estar muy en la expectativa de lo que pueda pasar en estas elecciones del 20 de agosto. Muchas gracias. Gracias a ti, Tadro. Un gusto.